Amigo, pones adelante. Tienes que irnos a la situación y ver frente a lo que no nos acostumbra con él. Tienes que irnos a la vida para nos depender solamente arriba. Cada momento, ahora con David, vamos sin armadura, sin lanza, sin la lucha, sin nada, pero vamos con Dios. Ahora, no hay nada otro, no. Está Dios aquí, está arriba Dios solo para depender. Dios, ¿qué para nos depender totalmente arriba? Amén. Ahora, el filisterio se cargó de escudo a nieve de adelante y la canna viene a la vida y la que viene arriba arriba a vosotros y la desesperación después de decirle a mi hermano que estaba con un buen tipo y el filisterio se estaba en la vida y estaba en la casa de mi hermano con un buen tipo y el filisterio se estaba en la vida y estaba en la casa de mi hermano con los chicos y la maldición de los nombres de Dios. El filisterio se estaba en la casa de las grandes y le dijo, ¿qué es el que dijo a Dios y el ojo? El filisterio avisa David. ¡A talkin' a mi me gusta, a quien me quiera mi papá, a quien te realiza, a quien me quiera mi papá, a quien me quiera mi testimonio? también lo imagina, vas a ver tu decisión con que acepta Jesús, vas a ver tu decisión con que viva con Jesús, vas a ver tu decisión con que un día de nuevo, porque tiene una relación con Dios, David dice así que David contesté en el versículo 45, promesamos en el capítulo 87, él dice vos también brindas con mi espada vos también brindas con mi colanza y sabre pero a mí pero a mí, a mí te brindas con el nombre del Señor soberano, Dios de ejército de Israel, es Dios que hago a desafiar ahora mismo, el Señor está entregado en mi mano, y lo me mataron y cada vez quita fuego él dice a mí, también me brindas con el nombre de Dios de ejército, es Dios todo soberano nosotros vamos a enfrentar tu situación en nuestra vida, es el nombre de Dios todo poderoso, es el nombre de Dios todo soberano y él lo libera a nosotros y lo ayuda a nosotros tanto de momento él nos cursa el final de la historia aquí, con David que saca su selengo y la manda de piedra y sin espada en su mano él a dar y el filisteo mata y el filisteo y el filisteo nos cursa un buen grande para nosotros amén basta nos va en su nombre basta nos estar tu momento de comunicación con él tu momento de oración tu momento un buen relación con Dios Dios lo va a en nuestro favor entonces ahora David a ganar Goliath y me quiero pensar un poco porque en un momento él nos a querer con David abay sin ninguna armadura pero me quiero saber Ponto para también Mirei.